Bienvenidos a otro nuevo juego así que nos hemos venido preparados aquí listo este juego viene bien candente después de una sondeloma de tortas nos venimos en el juego vamos a ver que número me toco me toco el número uno pesar pero de cual es de cuerpo o de acción de acción para ver cuerpo acción de pesar a cambiar y cuerpo de cuerpo si cabal eso es eso sus parejitas yo estoy con la pati que dejo la locura aquel día se fue con la pati usted es con yuto bueno y con joven la alejandra es como así brindando de vuelta no 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 Por qué. ¿Qué, chico? ¿Qué chico que pocado de nuevo? Yo. No me llame. Pero yo no tengo blah,��는 de technicalidad. Los chicos, ahhh. ¡Jola! 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 Mirá la vidur. ¡Qué chique! Laura, vamos a matar a ella. ¡Coc...coc... Muchas... ¿Y cómo se mata el cusanito? El cusanito se mata así, se mata así ¿Qué pasó? ¿Quién le echaron a la torta? El cusanito se mata así Ahí nos tenemos bien calladito Bien calladito Usted elija entonces Usted elija entonces Usted elija bien, bien ¿Ya me la viste? ¿Ya me la viste? ¡Sí! ¡Tirate! ¡Tirate! ¡Hasta sube! ¡Hasta sube! ¡Hasta sube! ¡Hasta sube! ¡Oiga! ¡Oiga lo que le va a hacer la vuelta! ¿Ya vieron lo que el joven le dijo? Un día que estaba vaciando te la... Un día que estaba ornando te la sacaste como una pinza ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Devuélvala! ¡Devuélvala! ¡Aaah! ¡La sacaste! ¡Aaah! ¡La sacaste pero cuando la estén vi te asustaste! ¡Aaah! ¡Devuélvala! ¡La sacaste pero cuando la estén vi te asustaste! ¡Aaah! ¡Devuélvala! ¿Desde cuándo la viste? No Es que la vi así de la incivia No pasa de la incivia, no pasa No te paso de así casi del bucho El buche No tiene sentido de la llave que está en el buche Vamos a ponerlo en el pantalón Vuelven a la puerta 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 Yo creo que la torta tenía algo Porque vienen pero demasiado ¿Imperactivo? ¿Se les achiquitó? ¿Se les achiquitó? ¿Se les achiquitó? ¡Sí! ¡Chiquitonina! ¡Chiquitonina! Y como él se bromee y no aguanta ¿Se bromee? ¿Se bromee? ¿Él se bromee? ¡Chiquitonina! 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 Yo creo que la torta todavía hay algo Hay una posima mágica Unas dicen se bromee y las otras dicen culurado ¡Chiquitonina! 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 ¡No! ¡Porque no estés no es para alargarnos ca 새� te lo escribes! ¿como te asustaste por eso ditesme?! ¡Pues si me asustaste porque vos es un guineo plástico pictónd together! pero yo no me he dado una nalga plástica como vos pero por lo menos no me había puesto un majoncho que decir cuando yo te la tronaba y te la toro y no mira la ignora damas y caballeros al volver en el siguiente video vamos a llevar a cabo lo que es el juego de acciones y cuerpo saludos